Estar aislados de nuestros seres queridos para proteger la salud durante la pandemia puede tener un precio emocional en nuestras vidas. ¿De qué manera podemos cuidar nuestra salud mental durante estas festividades? Alejandra Falcón y nos trae el informe. Evitar viajar y reducir el número de invitados durante la cena de Acción de Gracias. Rebeca Moreno usualmente viaja con toda su familia a San Antonio pero como me lo cuenta este año no podrá ser así por el bien de todos. Tengo padres mayores con condiciones preexistentes y no es seguro para ellos ir. Constantemente me preocupa que mis padres se fueran a enfermar así que todo el tiempo estamos preocupándonos salir a la tienda o a trabajar. Sí nos afecta mentalmente intentamos pensar que todo va a estar bien pero al día siguiente no sabemos lo que va a pasar. La doctora Vanessa Gallegos de la clínica Amistad Community Health nos dice que para mucha gente la interrupción de estas tradiciones y el COVID-19 aumentan la ansiedad o depresión que a veces sentimos en estos días festivos pero la tecnología puede ayudar. Aunque sí tenemos que estar lejos de familia siempre hay otras maneras donde sí podemos mantener esa conexión con nuestras familias. Si es como videollamadas o como grupos virtuales así para como quiera tener esa comunicación y relación con nuestras familias. Moreno dice que aunque estos días festivos serán fuera de lo normal todavía hay mucho por estar agradecidos. Agradecemos que estamos todos con salud por el momento. Mi familia no se ha afectado por el virus y estamos agradecidos que estamos todos juntos. Aquí no más estamos felices que toda la familia está bien y nadie se puso malos. No más que ojalá algo se se pronta con una vacina o algo que puedan dar a todos para que se quite todo esto y ya podemos por llegar. Y recuerda las redes sociales quizás serán tu mejor aliado durante estos tiempos de pandemia. Eso es todo por mi parte. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone. ¡Gracias por ver el video!